¿Cómo fracasar menos soldando caños estructurales? Vamos de a poco. Si no tenés mucha experiencia soldando espesores finos, te recomiendo hacer primero de a una puntada por vez. Y entre puntada y puntada lo dejas ir del rojo al gris. Cuando ya dominás eso, vas un, dos... Y va del rojo al gris. Un, dos... Y va del rojo al gris. Un, dos... Y dejas enfriar. Cuando eso te sale bien, vas... Un, dos, tres... Dejo enfriar. Un, dos, tres... Dejo enfriar. Un, dos, tres... Deja enfriar, te digo... Y así vas a ir ganando habilidad y cada vez vas a hacer cordones más largos. Súper importante la distancia del electrodo a la pileta de fusión. El electrodo tiene que ir arrastrándose por el material todo el tiempo. Buena parte de los huecos suceden cuando el electrodo se despega y hace... Desde lejos... Un, dos, tres... Deja enfriar.